Porque querían escuchar la de los ninis, sí es cierto, ¿verdad? No, es cierto, querían ver al Vico. Ahí está el Vico. Bueno, ¿por qué haces con tu gorrito todo enfermo, Vico? ¿No te digo? Bueno. Vamos a sacarnos una selfie. Que se espere la gente, sí. ¡Vámonos, buenas noches! Vamos a saludar a la nena Prince, que hoy nos acompaña también. Eso se parece al panzo cuando le aprieto así, así. ¡Emanueve, disco nuevo! Grupo Los Tóxicos. ¡Año 97! ¡Dicho! ¡Su abellito! ¡Varia, varia, 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 varia. Y el mamazo. ¡Seguísima! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡Suelta el reguelito! ¡Dicho! ¡Ahora! ¡Llegó la cumbia top! ¡El ritmo mamalón! ¡Paquito Sarcha! ¡Varia 97! ¡Ahora! ¡Para todos los otros! ¡Para! ¡Para bee healthy! ¡Bienvenidos hoy los otros! ¡Para tadi! ¡Sabrosas! ¡Habrosas! ¡Habrosas! ¡Ever!!!!!! A la alberca nos vamos a nadar, nos vamos a empinar, a la alberca nos vamos a clavar, en cerveza nos vamos a ahogar, a la alberca nos vamos a nadar, a la alberca nos vamos a empinar, a la alberca nos vamos a clavar, en cerveza nos vamos a ahogar, a la alberca nos vamos a clavar, 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 en cerveza nos vamos a ahogar, a la alberca nos vamos a clavar, a la alberca nos vamos a clavar, a la alberca nos vamos a clavar, en cerveza nos vamos a clavar, a la alberca nos vamos a clavar, a la alberca nos vamos a clavar, a la alberca nos vamos a clavar, Las borras en mi quini vamos a mezquitar Y con toda la raza nos vamos a pistear Las borras en mi quini vamos a gritar La cumbia de la alberca nos vamos a gozar Bien con la mami lupia ¡Ahhh! ¡Sabroso! ¡Animos en la alberca! Desde Pachuca El famoso pan Las borras en mi quini vamos a nadar A la alberca nos vamos a empinar A la alberca nos vamos a empinar En cerveza nos vamos a ahogar Al alberca nos vamos a empinar Otra foto Por clavar en cerveza nos vamos a ahogar A la alberca 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 Las borras en mi quini vamos a mezquitar Y con toda la raza nos vamos a pistear Y la alberca nos vamos a empinar Bienvenido a la alberca Nos vamos a empinar Han escondido el bolillo ¡Vamos! Producción Escoge Mañana 97 Y el famoso disco ¿Qué te pasa, Luis? Ahorita te pongo una de la santanera ¡Lisa! Sabroso Nesquita Y todos los muentes plus Se pegó a la familia Luisa Correa Camila Delgado López A la 97 Organización completa A la alberca A la alberca Nos vamos a nadar A la alberca Nos vamos a nadar En cerveza nos vamos a ahogar Cuatro fantasmas A la alberca A la alberca Nos vamos a empinar Esa maestra loca DJ Yasha En cerveza nos vamos a ahogar A la alberca A la alberca Y esa Familia Mejía Y una maña Que pegó en la barca Vamos al biquín Y vamos a mezclar Y con toda la raza Nos vamos a nadar Las borras en mi fin Vamos a mezclar Y el blanco es esposa Elisa nos vamos a gozar La tóxica le dice ¡Looo! Y esa Jandia Mi huevita de Otomba Y la famosa Mami Lupita ¿Verdad que si es bien colada? Yo no ¡Ay hombre! Por eso se me olvida Sabrazos ¡Ani ya! A Don Luisa se va El famoso Pachol Pongo la que si Villa hermosa Tabasco La familia Vega Zambada Escuchamos Mami Allá en Tabasco Mami en la veinticin Buenas noches ¡Ani! ¡Ani ya! Esa noche Esa noche El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Bueno, seguimos avanzando A ver, ponle el tema de ritmo mamalón a mi chamaco Que ya lo vi que se avienta unos salsones bien padrotes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!